Y ahora, LaBazooka.com, su periódico en la web, con información sin censura, presenta a Vioninova con... Noticias, noticias... Saludos amigos, bienvenidos a las noticias desde nuestro departamento de prensa. En Santo Domingo la policía ocupó 320 paquetes de cocaína y apresó a dos hombres en una vivienda propiedad de lo que las autoridades definen como un reconocido distribuidor de drogas ubicada en la calle Penetración de los Bajos de Jaina. Los detenidos son José Antonio Nova Solano y Rodolfo Antonio Rosa Álvarez, ambos de 37 años de edad. La visita del precandidato republicano Donald Trump a Pachogui Long Island a un acto proselitista cerca donde se produjo el crimen de odio contra el inmigrante Marcelo Lucero, programada para el jueves próximo, no ha sido bien recibida por la comunidad inmigrante de esa área del condado de Suffolk y preparan acciones de rechazo. Varios defensores pro inmigrantes, miembros del clero y el periódico The New York Times en su editorial del sábado criticaron la presencia de Trump en Pachogui. El senador Adriano Espaillat celebró un mitin para marcar la apertura de su oficina de campaña en el Bronx al que asistieron decenas de voluntarios residentes de este condado que se han incorporado a esta oficina y que están visitando a los electores puerta por puerta para que apoyen con su voto su candidatura al Congreso de los Estados Unidos en las primarias del 28 de junio. La oficina de campaña de Adriano Espaillat al Congreso en el Bronx está situada en el 80 West de Cambridge Road, tren 4 hasta la estación de Cambridge. El alcalde Bill de Blasio devolverá 10 mil dólares recibidos en la última campaña del empresario de Brooklyn, Jonat Reknitz, investigado por la policía en un escándalo de sobornos, informó la cadena local New York One, Reknitz y otros hombres de negocios están bajo una investigación federal por haber presuntamente sobornado a miembros de la policía neoyorquina con dinero en efectivo, vacaciones pagadas e incluso diamantes a cambio de favores policiales. Un portavoz de la alcaldía, según New York One, señaló que de Blasio confía totalmente en que la campaña se realizó en todo momento de forma legal y apropiada. Noticias En Puerto Príncipe, Haití, el comisionado del gobierno de Puerto Príncipe, Danton Leher, dictó impedimento de salida a Olivier Michel Mertéli, el hijo mayor del expresidente de Haití, Michel Mertéli, en el marco de una investigación por corrupción, malversación en fondos públicos y lavado de dinero. El hijo de Michel Mertéli, habría participado en la construcción de más de 10 canchas de fútbol y otros proyectos que involucran millones de dólares. Noticias En Punta Cana, República Dominicana, el presidente Danilo Medina se circunscribió a los alegatos de la gerencia de los canales Color Visión y Telesistema para no difundir un video en el que el Partido Revolucionario Moderno PRM denuncia supuestos actos de corrupción del gobierno. Cualquier información que se necesite al respecto, apoyaremos lo que diga el dueño del Canal 11, José Luis Corripio Estrada Pepín, y el mandatario ante los miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa. Afirmó que la nueva ciudadanía valora la democracia y es crítica, tanto con los gobiernos como con la prensa. Noticias El expresidente Leónel Fernández movilizó a miles de personas en la circunscripción electoral número 2 del Distrito Nacional en la continuación de sus labores proselitistas en favor de los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana PLD. Durante el recorrido, el exmandatario visitó a varios dirigentes de su partido con quienes conversó sobre la situación de la presente campaña electoral y la necesidad de continuar el trabajo político con miras a obtener un triunfo contundente en los comicios del 15 de mayo. Noticias El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno y Fuerzas Aliadas, Luis Abinader, consideró inaceptable la censura que dijo el gobierno ha impuesto a un documental sobre corrupción estatal que sería difundido en dos canales de televisión. Invito al presidente candidato a que en lugar de comportarse de manera autoritaria e intolerante atentando contra los principios democráticos que consagran la libertad de expresión y la igualdad de acceso a los medios de comunicación demuestre en un debate público que no es cierto el contenido del documental La verdad que Danilo quiere ocultar Para usted mantenerse bien informado de lo que pasa en este país y el resto del mundo escuche Quisqueya FM Radio y no se pierda nuestro informativo Entérate ahora De lunes a viernes, 6 a 7 de la noche Transmisión diferida, 5 a 6 de la mañana Gracias por ver el video